Nacional, España. Estudio revela genocidio de niños con síndrome de Down debido al aborto. Cuando me iban a entregar mi hijo, abrieron la puerta de la habitación a la mitad, metieron la cuna del niño y me dijeron, su hijo tiene un síndrome, y cerraron la puerta, señala una madre. Su bebé nació con síndrome de Down. Este lunes 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y por ello Teresa Vargas ha querido recoger en su tesis doctoral los testimonios de 352 madres de niños con trisomía 21, todos ellos menores de 11 años. La mayoría ha relatado la incapacidad de los médicos para dar la noticia. No están preparados ni formados, sentencian. Otras relatan reproches. A las pocas horas de nacer mi hijo, una enfermera me preguntó que cómo había dejado que naciera mi hijo con los adelantos que hay ahora, apunta a una madre. Me criticaron en el paritorio por no haberme hecho la amniocentesis. Lamenta otra. La autora explica que la ausencia de información sobre el síndrome de Down supone que el aborto sea la primera opción que se les ofrece a las familias. Además, muchas de ellas afirman no estar informadas de las pruebas médicas a las que se estaban sometiendo y critican la falta de apoyo psicológico del personal que les atendía. Casi la mitad de los profesionales, afirman el estudio, presionan a las madres para que aborten. Al darme la noticia, el médico me citaba para que volviera al día siguiente y abortara, ya que no quedaba plazo legal para hacerlo. Explica una de las madres en esa tesis. El estudio demuestra que hay un descenso significativo de la cifra de los Downs. Según el estudio epidemiológico de malformaciones congénitas elaborado por el gobierno, la cifra de Downs entre 1980 y 1985 era del 14,78 por cada 10.000 partos. Dicha cifra bajó al 10,04 de 1986 a 2009. En 2010 fue del 7,23 y en el 2011, último dato oficial, del 4,84. Estos descensos son atribuibles fundamentalmente al impacto del aborto, ya que tras el diagnóstico muchos padres deciden tomar esta decisión, concluye el informe epidemiológico. Es una presión inaceptable, afirman asociaciones como Down España, Down Madrid y la Fundación Talita, que han colaborado en la tesis. Todas ellas piden un protocolo de comunicación en donde las asociaciones y los padres juegan un papel destacado, señala Vargas.